gracias a dios ya estamos aquí vamos a empezar ya estamos en vivo aunque ya estamos en mi gracias a dios por el día de hoy por estar aquí que bellos están en la presencia de dios cada día de nuestra vida y que hermosa es su presencia el día de hoy voy a esperar que se conecten unos niños en lo que yo escribo aquí un mensaje y lo comparto verdad porque les pido favor que que me ayuden a compartir este esta programación cristal qué bonito que ya estás aquí eres una maestra muy bonita que dios te bendiga ay hermanita yadira qué bonito que ya están aquí nayeli isaac qué bonito sarita jonathan carlitos y emily qué hermosos gracias por aceptar mi solicitud en el en facebook así los puedo ver cuando estén conectados qué bonito es estar aquí el día de hoy en la presencia de dios y por favor les pido de qué que con que compartan esta esta solicitud por favor esta programación a ver yo lo estoy compartiendo en este momento y les agradezco a todos ustedes por siempre estar aquí pendientes es algo muy bonito en la semana pasada yo vi que jonathan cruz en leo josué y sac mandaron su vídeo del texto de la semana y les quiero agradecer por ser unos niños muy atentos por siempre dar saludos también cuando envían el el texto el vídeo del texto de la semana les quiero decir que son unos niños muy bonitos y les doy gracias a dios por la vida de ellos pero aparte también a todos los demás niños les quiero decir que mi corazón está pedirles que manden el versículo de la semana es algo muy bonito mis amores que nosotros podamos aprender la palabra de dios es algo hermoso acuérdense que para dios nosotros somos importantes es algo hermoso que dios sea nuestro padre pero como yo les decía el domingo es bueno ser agradecidos con dios y en lo bueno o en las cosas que estén pasando hay que darle gracias a dios porque su misericordia es grande y es hermosa quiero decirles el día de hoy de que doy gracias a dios porque estamos todos aquí y hay gracias gracias isaías jonathan jose y y betsaida mis amores los quiero mucho es sofi isabela también los quiero mucho y van a mi amor te quiero mucho también los quiero mucho a todos permítame un momentito perdón pero gracias a dios por la vida de cada uno de ustedes en esta tarde quiero empezar dándole las gracias a dios por todas sus misericordias y todo lo que él ha hecho cerremos nuestros ojitos ahí en casita y nosotros acá con mi equipo de trabajo verdad le doy las gracias también a todos los que me están ayudando aquí mi esposo miguel y mi mami isabel que dios me los bendiga también a ellos y les pido a ustedes en casita que cerremos nuestros ojitos y vamos a darle gracias señor jesús porque tu misericordia es enorme gracias señor jesús porque nos amaste primero gracias señor jesús porque cada día nos permites estar aprendiendo de tu palabra gracias señor jesús por nuestros padres por nuestros maestros los que están en las escuelas ya preparando las cosas para el nuevo año escolar y te pedimos señor en esta tarde que a los maestros y a las autoridades de la escuela les pongas en su corazón un plan perfecto para todos los niños que señor los niños pongan en su corazón y en su mente el querer aprender cada día más tanto de tu palabra como de las cosas seculares de la escuela señor te pido en esta tarde señor que bendigas a nuestras autoridades a la alcaldesa de aquí de chicago señor a los policías padre santo a nuestro presidente de aquí de eeuu como todo el mundo señor bendícelos te lo pido padre te pido que tus manos de misericordia seas tú guiándolos señor para que ellos tomen decisiones buenas y te pido la paz padre santo para toda esta nación que seas tú señor con tu espíritu santo ministrando cada corazón señor para que se calmen ya todas estas cosas que están pasando padre en tus manos pongo a cada uno señor de tus hijos y te pido que mandes ángeles señor cubriendo los padres a nuestras autoridades de la iglesia al pastor Oscar Arevalo señor a los miembros señor los ancianos que le están ayudando señor para tomar decisiones te pido que los bendigas padre santo a hermana Betsy como líder de los niños señor te pido también que la bendiga señor y que cada vez que ella manda un versículo sea salido del corazón de Jesús para enseñar a cada niño señor tu palabra gracias por cada maestra de coinonía que tiene en su corazón el servir y el hacer gracias padre por toda tu misericordia y todo tu amor en el nombre de Jesús amén mis amores quiero decirles algo verdad me da cosita pero como me dice yo pudiera seguir orando y créanme que mi oración podría ser más larga pero como estamos en un tiempo ya es tiempo de empezar gracias a todos ustedes verdad Isaac mi amor te quiero mucho Arturo jade verdad a todos los que ya están conectados que podió leer Leo y Josué da mira Jamie y gracias por conectar hoy verdad a ay Dios mío Dani no es que le iba a decir Daniel pero yo me recordé que no le gusta que le diga Daniel Dani verdad eh que bueno que estés aquí el día de hoy y vamos hoy a la a ver a nuestro amiguito verdad Jonathan y Efraín también que bueno que están aquí vamos a ver a un amiguito muy especial él es corazoncito ustedes ya han tenido la oportunidad de conocerlo y él tiene algo muy bonito para ustedes el día de hoy él me estaba comentando lo que quería hablar a ustedes y yo le dije que lo invitaba a que él hable con ustedes verdad también quiero decirles no yo sé Daniel ya eso fue lo que dije no te gusta Daniel te gusta que te digan Dani por eso me quedé como no 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 Daniel Dani eh verdad eh para pedirle a pedirle a nuestro amigo corazoncito que venga y hable con ustedes espero que lo disfruten y que pongan atención en lo que él les va a hablar y les va a decir ok y por favor pongan mucha atención perdón perdón a que él les ministre ¿verdad? el corazón de ustedes y los dejo con él ahorita regreso eh oh hola 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 niñitos ¿cómo están? eh les quiero saludar el día de hoy y le quiero decir que doy gracias a Jesús por la vida de cada uno de ustedes hoy Dios me ponía en mi corazón darles un versículo de la Biblia que es está verdad en en dice ay Dios mío se me olvidó pero ahorita se los le dice la hermanita Brenda donde está pero dice la palabra que te conceda lo que tu corazón desea que hagas que se cumplan tus planes pero Dios me ponía a mí en mi corazón el decirles a ustedes mis amores que aunque uno quiera pedirle a Dios todo 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 lo que uno desea y si a veces Dios no nos los cumple es porque no nos convenía he aprendido en todo este tiempo que su palabra me ha enseñado muchas cosas y que a veces cuando Dios no nos ayuda o nos dice no hoy no es tiempo es porque no nos conviene entonces guarden siempre su corazón y acuérdense de que no importa si Dios no se los da no es el tiempo para que Dios les conceda las cosas y ustedes lo pueden encontrar en salmos veinte cuatro y les invito que en esta mañana adoremos el nombre de Jesús y lo lavemos con todo el corazón listos yo la alabo de corazón yo la alabo con mi voz yo la alabo de corazón yo la alabo con mi voz y si me lo falta la voz yo la alabo con mi voz si no les alabamos de corazón Dios no se va a agradar es algo muy importante vamos todos es que ya me fui conmigo yo la alabo de corazón yo la alabo con mi voz yo la alabo de corazón yo la alabo con mi voz y si me falta la voz yo la alabo con las manos y si me falta las manos yo la alabo con los pies y si me falta los pies yo la alabo con el alma y si me falta el alma Es que ya me fui conmigo, yo la lavo de corazón Yo la lavo conmigo, yo la lavo de corazón Yo la lavo conmigo, y si me faltan la voz Yo la lavo con las manos, y si me faltan las manos Yo la lavo con los pies, y si me faltan los pies Yo la lavo con el alma, y si me faltan las manos Es que ya me fui con él, yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Ok, niñitos, los dejo con florecitas y con marquitos Para que ellos le alaben en nombre de Cristo Jesús Ah, ya, marquitos, ¿cómo estás, amiguito? Muy bien, muy bien, muy bien Ay, marquitos, qué bonito es el día de hoy, ¿verdad que sí? Sí, sí, mi orejita, es un día muy bonito Y queremos que todos los niños en casita se pongan ready para alabar el nombre de Cristo Así es, así es, marquitos Vamos a alabar con todos los chiquitines el nombre de Cristo ¡DJ! ¡Taca esa música! ¡Vamos, marquitos! ¡Vamos! 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 Ahora con las calentas La, 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 la. Los besitos para el capítulo, se alinean, se alinean, se alinean, se alinean. ¿Los llevan de nuevo? ¡Sí! ¡Sí! Los besitos para ambos, se alinean, se alinean. ¡Ay, yo me siento! ¡Cómo me gusta este canto! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ve! Como ven personas sin anotado, no hagas más cosas Como ven pero mucho batalla, que nos hope nunca se desac tourism Un auxigio después a más cosas Lump, 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 plump, lump Los statements, los detto, los CDC, lo saben mucho ¡La, la, la, la! ¡Adiós, qué bonito! ¡Adiós, mis amores! ¡Cuídense! ¡Adiós, chiquititos! ¡Los queremos! ¡Los queremos mucho! ¡Qué bonito, ¿verdad, mis amores? Me estaba riendo con florecita y con marquitos. ¡Qué hermoso! Ellos siempre piden venir y hacer la alabanza con todos ustedes porque dicen que ellos los aman mucho, que los quieren, que recuerden que ellos siempre están orando por todos ustedes. Pero ahora, mis amores, es tiempo de que también hermana Brenda empiece a alabar el nombre de Cristo junto con todos ustedes en casita. Entonces, mis amores, ¿están listos para adorar el nombre de Cristo? Porque Cristo es bueno, porque Cristo merece todo el alabanza, la adoración de todos nosotros. ¿Listos en casa? ¡Vamos! Y alabarte y glorificarte, Señor, porque eres tú el digno de todo, de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. ¿Listos? Vamos, vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya estamos listos? Hace tiempo que este corazón late fuerte cuando en tu presencia puede entrar. Ah, es difícil explicar tu ser, es diferente lo que tu perfecto amor me da. Ah, vamos a ver. Y mis manos aquí al cerro, te saludan y te quieren alcanzar. Y al azarte, y mis pies se van de su error, se despegan y comienzan a saltar. Y al azarte, 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 y al azarte. una vida sin tu amor, wow, nada puede ser igual a vos, y paso el gato cuando llenas todo el corazón, wow, y mis manos están creciendo, te saludan y te quieren alcanzar. y abrazarte, y mis pies se van de fuego, se esperan y comienzan a saltar, y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte, vamos todos en casita, ok? porque solo el merece esa adoración, acuérdense, corazoncito, hermana blanda, florecita, marquitos, broncita, les saludan, les aman, y desean que ustedes en casa alaben. y abrazarte, y abrazarte, y abrazarte, y alabarte, y alabarte, Y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte. ¡Qué hermoso, Sábado a Cristo! Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar. Y alabarse, y mis pies se llevan del suelo, se esperan y comienzan a saltar. Y alabarse, y alabarse, y alabarse. ¡Qué bello es Cristo! ¡Qué bello es alabar su nombre! Y saben mis amores, Dios es buen y misericordioso. Hoy, una vez más, sabemos que Él, aunque haya un Goliath muy fuerte, aunque haya un Goliath rugiendo y diciendo, te voy a vencer, sabemos que nuestro Dios vendrá y derrotará a ese Goliath. Entonces, mis amores en casita, vamos todos a decir que Él, no importa el Goliath, Él es el vencedor. ¿Listos? Ok. ¡Qué bueno es este momento! ¡Vamos todos en casa! Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, Tu luz siempre, siempre brillará. ¡Vamos! Un más grande que será el Goliath. Y yo siempre, un pará. Y en medio de la oscuridad. ¡Vamos en casa! Tu luz, tu luz siempre brillará. ¡Qué bello es Dios! En la mano de ti tiene el poder, todo problema yo pondré. En Él descansaré, puedo saber que en Él puedo vencer. Por más grande que será el Goliath. Y yo siempre, un pará. Y en medio de la oscuridad. ¡Ya va a pasar! Tu luz, tu luz siempre brillará. ¡Siempre! ¡Vamos todos en casa! ¡Ayúdenme por qué! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Vamos todos en casita! ¡Haciéndolo! ¡Vamos todos en casa! ¡No hay nada imposible para mí! ¡No hay nada imposible para mí! No, 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 no hay nada imposible para ti. Abajo, y un beso. ¡Hey, hey! Qué bello, ¿verdad? Saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que los ama y que nunca los va a dejar. Porque aunque ustedes sientan que hay muchas pruebas, hay muchas cosas que están pasando, ¿creen que Dios los va a dejar? No, mis amores, en ningún momento Él los va a dejar. Acuérdense que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero también nos pide a nosotros que le adoremos, que le amemos. ¿Y qué les parece si ahora ponemos nuestro corazón dispuesto a lavar el nombre de Cristo, a pedirle que en nuestra intimidad Él esté con nosotros? Les quiero decir que en lo secreto es cuando el Padre viene, cuando el Espíritu Santo se conecta con nuestra alma y lleva esa adoración a Dios, a sus santos, hasta su trono santo. Vamos a cantar, mis amores. Queremos ser más como tú, Padre. En mi habitación o en la multitud me rindo, solo tú eres digno. Cántenselo, mis amores, solo eres el digno. En los secretos contigo quiero estar, quiero tener dignidad con tu verdad. Sí, mis amores. Sí, mis amores. En los secretos, allí en tu altar, puedes abrir tu corazón y trabajar. Restaura nuestro corazón. Restaura nuestro corazón, Señor. Restaura mi corazón con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. Queremos ser más como tú, Señor. En mi habitación, en la multitud, te adoro, en los secretos, te adoro. En mi habitación, en la multitud, me rindo, solo puedes rindo. Solo tú eres digno, Señor. En mi habitación, en la multitud, me rindo, solo puedes rindo. En mi habitación, en la multitud, me rindo, solo puedes rindo. Te amamos, te amamos, Jesús. Solo quiero estar contigo, solo tú eres mi amigo, solo tú, Jesús. En mi habitación, en la multitud, te adoro, en los secretos, te adoro. En mi habitación, en la multitud, te adoro. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. En mi habitación, en la multitud, te adoro. En mi habitación, en la multitud, te adoro. Te adoramos, Señor. Te adoro, Señor. En este momento, mis amores, pongan su corazón y díganle, te amamos, te amamos, Cristo. Y en los secretos, queremos conocerte más. En los secretos, Señor, queremos rendir nuestro corazón ante tu presencia. En los secretos, Señor, háblame, habla mi corazón, habla mi mente, Señor, porque quiero conocerte más a ti. Gracias, Padre. ¿Saben algo que ponía en mi mente ahora? Dios, aquella viuda que solo tenía una moneda, un par de monedas, algo así. Y llegó al templo y muchos la vieron, pero vieron lo que ella tenía afuera. Y muchos la criticaron y decían, es solo una moneda. No es mucho lo que le va a dar de ofrenda al templo. Habían otros que tenían cantidades grandes y llevaban al alfolín. El alfolín era donde depositaban las ofrendas y las depositaban, pero se daban cuenta primero que los vieran. Cuando miraban que alguien los estaba viendo, ellos los depositaban. Pero la viuda dice que entró callada, con una actitud de humildad. El alfolín caminó hasta ese alfolín, no dice en la Biblia lo que ella estaba pensando, pero yo creo que ella iba orando. Y le iba diciendo a Dios, es lo único que tengo, pero te lo estoy dando a ti, porque tú eres mi Dios. Y yo sé que contigo yo no estaré sola. Eso era lo secreto de su intimidad, de ella y Dios. Y depositó ese dinero. Y Dios dice que se alegró tanto, Dios la bendijo. Esa es la intimidad que está hablando este canto. En los secretos, donde solo Dios y nosotros sabemos lo que está dentro de nuestro interior. Mis amores, acuérdense que no importa si ustedes corren al altar a apostrarse cuando hay gente, cuando hay una multitud. Eso no le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es lo que está dentro de su corazón. Que es lo que ustedes le van a traer a su altar. Traigámosle siempre un corazón dispuesto a amarle y adorarle. Acuérdense que Él es el creador de todas las cosas, mis amores. Y los amo. Dios los ama. Acuérdense que ustedes no están solos, ¿ok? Y mis amores, ahorita es el tiempo para un nuevo verso de la semana. Entonces, hoy tenemos un nuevo reto. Que todos ustedes hagan un video diciendo el verso de la semana. Está fácil. Está facilísimo. Pero tiene muchas cosas de que podemos entenderlo. Entonces, mis amores, a ver, espero el video de todos ustedes, por favor. Y este es el nuevo verso de la semana. Vamos a llamar a nuestro amiguito. ¿Verdad que está aquí? ¿Se apareció? ¿Dónde está? Voy a buscarlo, ¿ok? Ok. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, mi amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, hola! ¿Está bien? ¿Y tú? Bien, aquí contenta de volverte a ver esta tarde. ¡Oh, gracias! Mira cómo están todos los niños mirándote. ¡Oh, hola, niños! ¿Cómo están? Niños, a ver, ¿se acuerdan de nuestro amigo Pablito? A ver, enséñame esos corazoncitos y esos likes. A ver, a ver, a ver. Quiero ver, ahí está. ¡Mírame! ¡Oh, sí, se están dando likes para mí! Sí, porque sabes que ellos son tus amiguitos también. Sí. Ok. Y, a ver, ¿tienes un nuevo verso esta semana para nosotros? ¡Oh, sí! A ver, dínalo. Es a Mateo 5, 9. ¿Mateo 5, 9? Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso verso! ¿Y tú entendiste lo que decía ese verso, Pablito? Más o menos. ¿Me puedes decir lo que entendiste? Pues yo creo que como Dios nos manda de esto, es paz y es amor, solo podemos ser llamados hijos de Dios si hacemos lo que está correcto. Sí. Sí. Sí, si hacemos la paz, si no hacemos guerras, si no hacemos travesuras, peras, y yo creo que es eso, solo así podemos ser llamados hijos de Dios. Exacto. Y sabes de que la paz es uno de los frutos del espíritu. ¡Oh, sí! Sí, hay que hacer siempre la paz porque dice que Dios no nos llamó a juzgar, Dios no nos llamó a hacer conflictos, nos llamó a hacer amigos y a predicar la palabra. ¿A hacer bullying? No, no hacer bullying, no. El hacer bullying es quitar esa paz. Y mira, Anita, tu amiguita Anita está aquí, ¿verdad? Sí. A ver, Anita, ¿dónde estás, Anita? ¿Y por qué no la entraste? No, no. ¿Anita, dónde estás? ¡Ah, ahí está Anita! ¡Hola, Anita! Hola, Anita, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Y, a ver, Pablito te dijo algo del verso de la semana? Sí. ¿Y te lo aprendiste, Anita? Sí. ¿Me lo puedes decir? Bienvenido. Bienaventurados. 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 Ajá. Yo me atrugo, yo me atrugo. Ok. ¿Usted procura la paz? Pues ellos serán llamados hijos de Dios. Sí. Mateo 5 a 9. Perfecto, Anita, te lo aprendiste muy bien. No, usted se lo sabe. ¿Y sabes? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sabes que estábamos hablando con Pablito? De que es bueno hacer la paz. Que cuando hacemos bullying, hacemos pleitos, no es que seamos hijos de Dios. Dice que para ser llamados hijos de Dios, tenemos que hacer la paz. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si nos proponemos toda esta semana y por el resto de nuestros días, verá, hacer siempre la paz? Sí, es buena idea. Ok. No pelearnos con nuestros hermanitos, verá. Porque nos molesten. No. ¿Saben qué? Si los hermanitos a veces las molestan, díganle stop y díganle I'll be back. No, ya regreso, ¿verá? Para que se les baje ese coraje, ¿verá? Ese enojo. Entonces. ¿Déjala de pelo? No, no déjala de pelo. Eso es empezar un conflicto, Anita. Lo que tienen que hacer es paz, ¿ok? Ok. Ok, mis amores. Entonces los dejo porque vamos a empezar la enseñanza de hoy. ¿Qué les parece? Ok. ¿Se despiden? Bye. Bye, bye. Bye, Anita. Bye. Pablito. Qué bonito, ¿verdad? Que nos estamos aprendiendo todas las semanas algo muy diferente. Y imagínense qué bonito es este versículo, ¿verdad? De esta semana. Hay que hacer la paz. Y hay que, hay que hacer la diferencia. Hay que, porque nosotros somos hijos de Dios. Mateo 5, 9, ¿verdad? Dice, bienaventurados. ¿Cuál es la bienaventuranza? Es todo lo bueno que viene de Dios. Entonces debemos de hacer siempre la paz, mis amores. Y mi clase del día de hoy es un corazón, ¿verdad? Vamos a decirlo. Un corazón conforme a Jehová. Y vamos a leer, espero que tengan todos sus Biblias, Mateo es primera de Samuel 18. Pero antes de eso, quiero enseñarles el versículo que traigo para que se lo memoricen. Y si lo pueden poner en un papel y mandarme una foto, ¿verdad? Sería muy bonito. Este encuentra en Proverbios 17, 17. Dice, en todo tiempo ama el amigo para ayudar en la adversidad. Algo así que nació el amigo, ¿verdad? Decía ahí. Les voy a explicar algo de ese versículo, ¿verdad? El versículo ese dice que debemos de amar a nuestro amigo. Porque en tiempos de que haya conflictos, en tiempos que haya necesidad, el amigo siempre va a estar allí. Siempre va a estar allí ayudándote en todo momento. Entonces ahí nace un nuevo hermano. Ustedes saben que los hermanos siempre van a estar con nosotros. Siempre van a estar en cada momento. En un momento que tengamos tristeza, en un momento que tengamos alegría. Los hermanos siempre van a estar con nosotros. Y ese es el amigo. Cuando nosotros creamos amistades que vayan construyendo, se van a ir fortaleciendo. Entonces nace un nuevo hermano. Entonces, mis amores, ya tienen todo su Biblia. En primera de Samuel 18 les voy a hablar sobre un pacto. Un pacto de amistad entre Jonathan, Jonathan o Jonathan, ¿verdad? Y el rey David. Pero en ese entonces David no era rey todavía. Miren, esta amistad empezó así. Cuando David dice que estaba en la pelea, cuando él estaba hablando, ¿verdad? Y empezó a indagar sobre Goliath, sobre quién era este gigante que iba a cada día y retaba al pueblo de Israel. Entonces dice que cuando él empezó a ver la actitud de David, Jonathan estaba, dice, en el ejército. Él era muy bueno con la flecha y era escudero, dice, ¿verdad? Entonces dice que él empezó, me imagino que él empezó a ver a David. Entonces en el versículo 1 del capítulo 18 dice esto. Se los voy a leer todo hasta el 5, ¿ok? Dice, después que David terminó de hablar con Saúl, sucedió que Jonathan se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo. Ese día Saúl tomó a David su servicio y ya no lo dejó volver a la casa de su padre. Además, Jonathan, Jonathan, perdón, y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonathan lo quería como a sí mismo. Hasta se quitó su manto y otras ropas suyas y todo se lo dio a David, junto con su espada, su arco y su talabarco. David iba a donde quiera con Saúl, que Saúl lo enviaba. Y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Entonces, mis amores, quiero contarles un poquito sobre las amistades. Este es un nuevo paso que David tomó para ganarse el corazón de Dios, el ser amigo. Dice que David y Jonathan, imagínense, David era un pastor que vino de la casa de su padre. Cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, dice de que era David, ¿verdad? Era un pastorcito de ovejas que cuidaba las ovejitas de su padre y de repente era un David guerrero. Pero antes de eso, dice que, ¿se acuerdan, mis amores, cuando Saúl le pidió a David que le tocara el arpa, ¿verdad? Para calmarlo. Entonces, David era un pastor, luego se convirtió en un músico, ¿verdad? Para calmar el demonio que atormentaba al rey Saúl. Pero ahora David estaba en el ejército. Después de matar a Goliat, un gigante despiadado que venía y atormentaba y retaba al pueblo de Israel diciendo, ¿Quién se va a enfrentar conmigo? Pero ahí estaba David, con una onda y con unas piedras. Y dice que cuando David lanzó y lo mató, imagínense, estaba ahí su amigo Jonathan, dice Jonathan, dice que Jonathan admiró a David. ¿Por qué lo admiro? Porque cuando uno tiene a Dios en su corazón, cuando uno tiene el amor de Dios, cuando uno tiene la seguridad de nuestra identidad, está en Dios. Hay gente que nos mira y saben quiénes somos nosotros, que somos hijos de Dios. En ese entonces, dice que Jonathan empezó a querer a David. Y imagínense, mis amores, ¿hasta qué punto? Nosotros nos amamos, ¿verdad? Nosotros nos amamos a tal punto que nos cuidamos y no dejamos que nada malo nos pase. Nosotros no vamos a agarrar un cuchillo y nos vamos a empezar a cortar, ¿verdad? No nos vamos a hacer cortaduras, ni nos vamos a tomar, qué sé yo, algo feo, ¿verdad? Ácido o algo así que nos haga algo feo en el estómago. No, ¿verdad? No vamos a dañarnos, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar este cuerpo. Y de esa forma, Jonathan empezó a amar a David. En ese entonces, ellos dos hicieron un pacto, un pacto de amistad. Es como cuando ustedes digan, ¿verdad? Los pactos, acuérdense que es un pacto, antes que se me olvide. Un pacto es un convenio que se hace entre dos o más personas. El pacto, el mayor pacto que tenemos nosotros es el pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces, mis amores, acuérdense que cuando nosotros hacemos un pacto, eso no se destruye. Eso no se rompe. Ese pacto, ese pacto de amistad que creó Jonathan y David, iba a empezar para una larga vida. Y después yo les voy a hablar más sobre este pacto. Ahora, mis amores, por el tiempo yo tengo que dejarlo así, pero acuérdense. David, con oración y con fe, empezó una carrera para ganarse el corazón conforme a Jehová. Y posiblemente, en muchas de esas noches, cuando él cuidaba a esas ovejas, él entró en una intimidad con Dios, dándole todo su corazón. Entonces, él entró humilde a la presencia de Dios. Él entró con una seguridad de quién era Dios para él. Y ahora lo vemos como un amigo. Un amigo que hizo pactos. Y el hacer pactos es una responsabilidad grande. Entonces, mis amores, acuérdense que nosotros tenemos un pacto con Dios. ¿Y cuál es ese pacto, hermana Brenda? ¿Qué mayor pacto? Que él nos dio la salvación. Vino Jesús, se sacrificó por nosotros, por ti, por mí. Y empezó a trabajar en el pacto, cuidándolo. Entonces, mis amores, vamos a cantar otra vez este canto, ¿verdad? Y con este canto yo me despido. Y el próximo lunes, yo les voy a traer otra clase de cómo es ganarse o ser conforme al corazón de Dios. Acuérdense, David, él ganó el corazón de Dios. Y ustedes y yo también lo vamos a hacer. Él es ese amado, este Dios que nosotros amamos. El que vino aquí, el que nos salvó por amor. Acuérdense, mis amores, que ustedes tienen ese pacto. Ustedes le pertenecen a él. Son hijos de promesa. Les damos, les bendigo. Los esperamos el día de mañana a las seis. Y no se olviden, manden sus videos del versículo de la semana, Mateo 5, 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Somos pacificadores. No hacemos conflictos, ¿ok? Cantemos, mis amores. En lo secreto, mis amores. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener en ti, mi amor, con tu verdad. Los bendigo, los amo. En lo secreto, allí.